Vamos a hacer una tarta de chocolate con conguitos en nuestro canal de Supermadraza Para ello vamos a necesitar 500 gramos de chocolate negro, 200 gramos de azúcar glas, 5 cucharadas de leche, 5 huevos, 250 gramos de mantequilla, 100 gramos de galletas y conguitos Trituramos los 100 gramos de galletas y mezclamos con 50 gramos de mantequilla empomada Con la mezcla hacemos una base para nuestra tarta, la base no tiene por qué estar muy gordita Y esta base también es opcional, podríamos hacer la tarta sin base Derretimos el chocolate en el microondas o al baño María Una vez derretido mezclamos con la mantequilla, añadimos también la leche, los huevos y batimos Es decir, todo lo que es el elemento líquido lo batimos hasta que esté todo ligado Una vez que está todo batido añadimos con cuidado el azúcar glas y seguimos batiendo hasta que esté totalmente unida la mezcla Ponemos la mezcla encima de la base que teníamos de galletas y extendemos bien por el molde Metemos unas 4 horas en la nevera y la sacamos, comprobamos que está endurecida y empezamos a poner conguitos Vamos echando conguitos con la mano y los vamos luego apretando un poquito para que se queden pegados Y rellenando los huecos A partir de ahora no es conveniente volver a meterla en la nevera porque se quedarían blancos los conguitos Quitamos el aro del molde y ya está nuestra tarta, genial Y ya está nuestra tarta, genial